Es un torneo que se viene trabajando de las distintas escuelas de Bariloche que se va haciendo una vez por semana en distintas escuelas. Esta vez toca en el gimnasio número 3 y el otro sábado en Dinahuapi. Y esos torneos lo que hacen es sumar puntaje para el ranking. Asimismo, ¿vos con qué categorías estarías viajando a participar? Y nosotros, bueno, somos una escuelita que recién arrancamos este año con todos. Pudimos sacar dos chicos que son de categoría sub-13 y después lo que sería una tercera y una segunda como para participar. Segunda entre comillas, ¿no? Como para empezar un poco a ver distintas formas de juego y niveles. Y nosotros arrancamos de 7 a 8, donde arrancan los chicos a partir de los 10 años que son los que se están formando como para el día de mañana poder participar en estos torneos. Bueno, justamente Franco y Pablo son chicos que tienen 13 años. Arrancaron a principio de año en el horario de 7 a 8 y después fueron pasando a la categoría más avanzada porque realmente se notó la superioridad de ellos dos con respecto al resto. Y por ser primer año, la verdad, es sorprendente tener que se sumen siempre chicos. O sea, como es de 7 a 8, los chicos van rotando, pero siempre se mantiene la cantidad de unos 20 chicos que, bueno, van probando, van dejando, se va sumando gente nueva. En el horario mayor, bueno, hoy hay 12, pero a veces llegamos a ser más de 15 y se complica para jugar con 3 canchas. Pero bueno, hoy es lo que tenemos y para nosotros estamos muy contentos que podamos sostenerlo por lo menos todo este periodo. Este año arrancamos directamente con 20, que arrancamos a 3.41 los chicos de sexto, séptimo grado. Siempre se mantuvo la misma cantidad de gente, lo mismo con mayores. O sea, también hay, digamos, una franja que es de 15, 12 mayores que vienen y después se suman, van y vienen. Pero la verdad que es muy positivo. O sea, nunca bajó la cantidad de chicos de lo que se está viendo todo este año. Fue la primera vez que participábamos de un torneo y la verdad que participó gente de Chile, de todo lo que es la zona de Río Negro, Neuquén. Había unas 300 personas en un gimnasio, había prácticamente unas 20 mesas, para que tengan idea de la magnitud de lo que era el torneo. Y los niveles que había eran, bueno, sub 13, sub 14, 15, 16, después había tercera, segunda y primera. Nosotros, bueno, llevamos dos chicos que nos anotamos en sub 13, una mujer que se anotó en tercera y todo lo que son los varones nos anotamos en tercera. Después hubo categorías sub 40, sub 50, que también hemos participado. Y bueno, tuvimos una experiencia que fue realmente linda. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que cambiar hasta las paletas para jugar. Porque la diferencia se notaba en el tipo de goma en el momento de jugar. La idea nuestra era, podemos llevar a considerar el lugar el 3 de noviembre, hacer una clínica donde iban a venir gente de Bariloche con un robot. El robot se pone de un lado de la mesa, los chicos irían del otro lado, y lo que hace el robot es tirar distintos tipos de efectos para ir devolviendo. Es una manera de ir aprendiendo distintas metodologías. Van a venir, por otro lado, gente de Inahuapia de parte de Bariloche para darnos una mano y enseñarnos a nosotros mismos a mejorar un poco la técnica y la forma de enseñar. Eso creo que va a ser muy positivo. Y la idea de todo esto, si nos daba el tiempo, era en noviembre o un poquito más adelante, ver si podíamos nosotros organizar un torneo. Que ese torneo que hoy se organiza todos los fines de semana en Bariloche, traer por lo menos una fecha que se organiza acá como para que todo el mundo pueda ver y participar.